¡Quiero escuchar más corridos! ¡Quiero escuchar más corridos! ¡Quiero escuchar más corridos! ¡Nos vamos con ese correazo que nos alabamos el año pasado! ¡Uno de los perros de 24 grados! ¡Sé que nada vamos a entrar en este correazo! ¡Dice más o menos así! ¡Hasta que se pulga en el bote! ¡Y dice más o menos así! ¡Márquenle contra, Julio! Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo ¡El grito mexicano irá! Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi cara latina Y yo bien vestido Y con mis alas Cación Mano derecha Un cuerno de chivo Y en a otra Un hilo de foco Y un buen alipus Y un buen alipus Y chaleco de velado Para que San Pedro Le digas a Juan Hay dinero Por lo que es algo ¡Pone corto, Juan! Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me cierren Con mi último corte abajo Si yo no voy a hacer así A ver si me hace mal diablo Los grandes corridos Para ustedes ¡Ale, Jem Kind! A ver si me hace mal ¡Que no se ve bien! ¡Que no el biberorio! Relorio no más mis amigos, los que anden en el terror y Dios. Y llevando camión y el podo te ofrezcan polvo. Rueguen paradas a bien gallos vinos, como es el mundo de los codos. Voy a dejar en mis culeares todos los gastos pagados. Quiero que una banda y dos de jamaulipas no estoy a veces. Esperando que se oiga muy fuerte, ese es mi corrido de mi último congrabando. Rueguen paradas a bien gallos vinos, como es ramas de boca. Y quiero también, si se pudiera, que pierde mejor mi trono. Tomas cualquier viaje en la tierra, un entrador cualquier cosa. Ahí se oye el grito, el grito mexicano. ¡Gracias! Nos estamos solicitando en esta bonita tarde, damas y caballeros. A la gente de Chapas también estamos solicitando este bonito corrido.